¡Muchas gracias! La decisión de ingresar al puente para intentar llegar a territorio mexicano, lo cual pues ya en este punto justo donde nos encontramos fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional y también agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes intentaron dialogar con ellos unos momentos, les dijeron que no podían ingresar de manera irregular, que tenían que registrarse, pasar por migración, que tenían que conocer sus intenciones de ingresar al territorio mexicano. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete!